Informativos UMH ¿Qué tal? Buenas tardes, buena vesprada, bienvenidos y bienvenidas a los informativos de Radio UMH. Hoy martes 26 de abril de 2022 es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Saludos de parte de todo el equipo del Servicio de Comunicación que hace posible este programa y de un servidor Pedro Sáez. Empezamos con la entrevista de nuestro compañero del Servicio de Comunicación Juanjo Morote al técnico de la oficina del Campus Saludables y Deportes. Les escuchamos. El equipo de fútbol sala femenino ha alcanzado el campeonato español universitario tras su brillante paso por el Cadu, en el que ha cosechado cuatro victorias de cinco partidos jugados. Hoy en el estudio digital de Radio UMH nos acompaña Álvaro Cobes, técnico de deportes de la UMH. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas Juanjo. Las chicas de futsal de la UMH han accedido a la final pese no haber alcanzado el primer puesto en el Cadu de la Comunidad Valenciana. Explica cómo ha sucedido. Vale, desde hace dos años se cambió el sistema de acceso a los campeonatos de España y lo que ha procurado el CSD y el Pleno de CEDU es incrementar la participación de las distintas comunidades autónomas. Es decir, que todas las comunidades autónomas puedan estar representadas en los campeonatos de España. Esto habilita que comunidades más grandes como la nuestra, con más universidades que participan, en algunos deportes hasta dos equipos de esa comunidad pueden participar. Y en este caso, nuestras chicas, pues, al conseguir esa segunda plaza, tienen acceso a ese campeonato de España. No obstante, el Cadu, el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, no son solo los equipos colectivos y la UMH ha conseguido victorias en otros tantos deportes individuales. ¿Nos puedes destacar alguna? Sí, este fin de semana se ha celebrado el Cadu Atletismo en Castellón, donde hemos cosechado 21 medallas y teniendo en cuenta, hemos quedado cuartos por equipos, pero teniendo en cuenta la magnitud de estudiantes con la que ha presentado sus universidades como Valencia, Castellón, etcétera, respecto a nuestro volumen de estudiantes por las características de nuestra universidad, es un resultado más que brillante. También destacar que organizamos la semana pasada el primer Cadu de Ultimate Frisbee, que se ha hecho en España, donde hemos sido un poco pioneros y conseguimos el segundo puesto. Y también tenía aquí anotado, en cuanto al badminton, ya en este caso, en el caso del Campeonato de España, que se celebró hace unas semanas, donde fuimos terceros por equipos, ya en un Campeonato de España, donde se logró el oro en el doble masculino y estamos con la intención de que nuestros deportistas puedan ir por primera vez a un europeo universitario. Y además organizamos el CEU de Vela, que lo organizaremos en Altea y ser un poco los anfitriones y de alguna manera potenciar también el campus de Altea. De eso quería hablarte, de los objetivos que tiene la oficina de campus saludables y deportes de la UMH de cara a la próxima temporada. Bueno, nuestro plan siempre es el de fomentar y promocionar el deporte. Venimos ya recuperando prácticamente niveles previos a la pandemia. Todavía se nota que la participación no es del todo alta, pero la competición ya va tomando un ritmo más o menos normal. Las actividades dirigidas estamos tratando de seguir potenciándolas. Entonces nuestro objetivo es seguir mejorando esa promoción, que creemos que está teniendo buena respuesta en la comunidad universitaria y fomentar todo lo posible el deporte de promoción y a su vez el deporte de competición con CADU y con CEU, a ver si conseguimos mejorar el rendimiento. Y nada más, solo desde aquí darle suerte a las chicas del futsal femenino, que hagan el mejor papel que puedan en el CEU. Estamos seguros que sí, llevan dos años haciendo un muy buen papel y yo creo que en el Campeonato de España pueden dar guerra. Muchas gracias Álvaro Cobes, técnico de deportes de la UMH. Muchas gracias a vosotros. La UMH proyecta un documental sobre la presencia de estudiantado del pueblo gitano en las universidades valencianas, Sara Rodríguez. La pieza audiovisual se proyectará mañana miércoles 27 de abril a las 6 de la tarde en el aula 1.6 del edificio Arenales del campus de Elche. A la proyección asistirá el vicerector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la UMH Raúl Reina, la directora de la Cátedra de Estudios del pueblo gitano Clarisa Ramos y la directora de la Unidad de Diversidad de la UMH Purieras. Además, al visionado podrá asistir toda la comunidad universitaria y la sociedad en general. Este proyecto surge de la necesidad de escuchar la voz del estudiantado del pueblo gitano presentes en las universidades valencianas. Con esta nueva proyección se amplía la conmemoración para que con este colectivo, a otras universidades valencianas partícipes de la charcha de diversidad, acercando el estudiantado de la UMH, la realidad del pueblo gitano en general y de su incursión en el contexto universitario en particular. En el documental aparecen jóvenes de diversas edades con vidas y grados universitarios diferentes que comparten vivencias y experiencias desde el empoderamiento de sentirse parte de su cultura y de la sociedad en la que viven. La UMH oferta un curso en línea autoformativo sobre agrocompostaje, Sara Rodríguez. Cómo elaborar un compost sostenible con los recursos del entorno es uno de los aspectos clave del agrocompostaje, que se pueden aprender en el nuevo curso online de la Universidad Miguel Hernández. La formación gratuita de 35 horas se oferta a través de la plataforma de la Generalitat Valenciana. La inscripción está abierta y el curso se puede realizar hasta el 30 de junio. La coordinadora del curso e investigadora del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente, Ana García, ha explicado qué objetivos concretos tiene el curso y a quién va dirigido. Y bueno, un poco recoge todo lo que consideramos que es necesario para aprender a compostar y realizar un compostaje de calidad. Está en línea con la orden de agrocompostaje que acaba de publicar la Consellería de Agricultura y también con el proyecto agrocompostaje de la Universidad Miguel Hernández que llevamos desarrollando los últimos cuatro años. Pues la verdad es que el perfil es muy amplio porque queremos que sea tanto estudiantes que después puedan trabajar en plantas de compostaje como agricultores que puedan realizar su propio compost. La UMH colabora en una jornada con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Elba Penadés. La Sociedad Española de Acústica, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche y el IES Montserrat Roig, ha organizado una jornada con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Esta actividad tendrá lugar mañana miércoles 27 de abril en horario de 11 y media a 1 y media de la mañana en las instalaciones del Instituto Montserrat Roig de Elche. La jornada tiene como objetivo concienciar a los estudiantes del Instituto así como al público general sobre el cuidado del ambiente sonoro de las ciudades, la conservación de la audición y las molestias y daños que generan los ruidos. Durante el acto se expondrán los resultados y conclusiones obtenidos por el estudiantado del IES Montserrat Roig de Elche, gracias a las actividades desarrolladas sobre la contaminación acústica en las ciudades, los problemas de audición entre los jóvenes y la importancia del silencio en la sociedad. Tiempo de deportes. Comienza el Campeonato de España Universitario en el cual participa el equipo de futsal femenino. Para darnos más información sobre el torneo, tenemos en el estudio de Radio UMH a nuestro compañero del Servicio de Comunicación, Joel Costa. Buenas tardes, ¿cómo va el CEU? Así es, va muy bien, va muy bien, aunque nuestras chicas han perdido al 9-1. Contra la Universidad de Ríos y Juan Carlos es la primera derrota de la competición, a priori contra el equipo más difícil porque son los vigentes campeonatos de España y esta derrota provoca una situación muy complicada para las nuestras porque ahora están obligadas a ganar todos los partidos que les quedan. Desde Radio UMH estamos cubriendo todos los partidos y desde aquí les mostramos nuestro máximo apoyo. Los partidos que les quedan son esta tarde a las 17.45 contra la UMU de Murcia y mañana a las 12.45 frente a la Universidad Ramón Llull. Muchísima suerte a las chicas en lo que resta de CEU y a vosotros, daros la enhorabuena por el programa especial que acaba de finalizar. Ahora, luego volvéis y sobre todo mañana más y mejor. Gracias, Joel Costa. Hasta dentro de un rato y sobre todo hasta mañana. Eso es, esta tarde volvemos, también volvemos mañana, como hemos dicho y repetimos durante todo este tiempo de Radio UMH de Caducell. Mañana volvemos, mostramos todo nuestro apoyo y mañana seguimos. Hasta aquí el informativo de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta mañana. Pueden seguir toda la actualidad de la UMH en las redes sociales de la Universidad. Volvemos, como siempre, a la una de la tarde a través de nuestros diales y de radio.umh.es. Pasen un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!